hola a todos bienvenidos a la ciencia mola hoy vamos a hacer un experimento para comprobar que hay cosas que están por aquí pero que no las vemos vamos a ver qué necesitamos una botella de agua una chincheta o cualquier objeto punzante un poco de agua que también la podemos coger directamente del grifo y un barreño vamos a comenzar haciendo un agujero en el lateral de la botella a unos tres dedos de su base nos ayudamos con la chincheta ahora ponemos el barreño tapamos el agujerito que hemos hecho con el dedo y llenamos nuestra botella de agua y ahora cerramos comprobamos que esté bien cerrada y quitamos el dedo del agujero qué ocurre porque ha empezado a salir agua y de repente ha parado vamos a seguir experimentando ahora voy a presionar la botella y si paro por último voy a abrir y a cerrar la botella pero qué ocurre porque unas veces sí que sale agua por el agujerito y otras veces no tiene una sencilla explicación estamos rodeados de aire y este aire ejerce una presión sobre cualquier superficie como ocurre en el caso de la botella entonces tenemos la botella y ahora mismo la presión atmosférica está haciendo fuerza desde fuera y está impidiendo que el agua salga pero si yo presiono la botella lo que estoy haciendo es vencer la presión atmosférica pero qué ocurre cuando abro el tapón pues que entra en juego otra fuerza la que nos mantiene pegados al suelo la fuerza de la gravedad la que vence a la presión atmosférica y por eso sale el chorrito de agua por el agujero espero que os haya gustado este experimento y no tiréis la botella que la vamos a usar en otro experimento hasta luego